Hola chicos y chicas y bienvenidos a Free Night Pumpkin Panas hoy nos enfrentaremos a dos canciones epicardas Crossover de Project MSG vs Glitcher de Doki Doki Takeover Que buen ritmo Comenzamos Bacano No, 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 bajaron la velocidad de una manera muy interesante Tiene mecánicas un poco raras De subir y bajar la velocidad No está mal Una dificultad muy En fácil pero divertida Igual la canción tiene un charteo un poco complicado Y sin descanso Y a veces te ponen El spam de flechas Como este Me gusta Hey descanso de 0.000 milisegundo Increíble Increíble No está complicada la canción Pero como no hay descanso Si me cuesta un poco ya después de un tiempo Estar hundiendo las flechas Me gusta Y está muy buena la canción Nos pusieron Nos pusieron Nos subieron la velocidad Ah no Nos reducieron el campo de visión Ok Me puso más complicada la cosa Ay Ya me cansé Para un poco Da descanso por lo menos De un milisegundo La oveja La oveja que está atrás de Boyfriend Increíble Y esta parte Que got Hey El festival Que got Esta canción Es buenísima Muy got Canción Una de las mejores canciones Del mod de Heads Es Glitcher Bien Que bacano Esta canción es muy chill La primera vez que la jugué No me pareció nada chill Esta canción Ahora mismo me parece Una canción muy chill Y muy god Cambio de escena Increíble Bien Me encanta ese cambio de escena Al cambio HD 4K Al cambio Pizzeleado Me encanta Uy que got Parte Un saludo De De D De 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 Gracias por ver el video.